Yo estoy trabajando en un proyecto de un mercado concentrador para un millón de personas. Estamos trabajando, tengo un equipo de gente. ¿Por qué para un millón de personas? Porque desde Gualeguaychú hasta Posada Misiones vendrían a este mercado a comprar para todas estas ciudades que hay sobre la costa de Uruguay. ¿Y hay tierras y mano de obra en la ciudad para semejante proyecto o no? No, no, porque la fruta, el mercado concentrador de Buenos Aires, este sería un mercado concentrador, igual que el de Buenos Aires, pero en menor escala, porque este sería para los menos un millón de personas que generaría 20 o 30 mil puestos de trabajo porque se incrementaría la producción de todo lo que el mercado vende. Gracias. 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 Gracias.